Música 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 Me fue un blunt, lector mentira Haciendo un feeling, en la cabina Prende tus cartas, y tus mentiras Prende tus cartas, y tu mentira Estoy pensando en tu cara Ya no te creo mas nada Leyendo tus cartas, y me doy cuenta Que tu no valias pa' nada Estoy pensando en tu cara Ya no me llamen pa' nada Ya no me interesa que me hablen de esa Ya paso tu oportunidad Ya, ya, ya Welcome to my beat club Ya, ya no te pienso mas, babe Medite continuo pa'l mixtape Pero el video no hay drama Ya no quiero tu alma Ya, ya, cantando hasta flotar Cantando hasta pegar, babe Ya no se mas que pintar Estoy enfocado en mi mar, babe Ya no se que mas pintar Como Picasso donde miré Como tendrán que matar Si ya lo hubo mi Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Con un X5 Y andemos pa' el club Tu mega me saluda No son mejores que tu La misma mierda Pero no se, no tengo la clue No me presentes a nadie Menos a alguien como tu Uh, uh Cantando hasta flotar Cantando hasta pegar, babe Ya no se mas que pintar Estoy enfocado en mi mar, babe Estoy despegando en el suelo Enfocado desde el primer momento Cago en la toma Va a pisar cemento Mi propio jefe Y yo me pido no me da No te beso mas, babe Me da este contenido pa' el mixtape Prefiero olvidar no hay drama Yo no quiero tu alma Corte Ohhhh Que buena weon